Andaba viendo ahorita un video de Fuzz, de que hace un General Lee Y con eso me doy cuenta de que soy un muy mal artista, cabrón, no más O un artista muy abstracto, yo intenté hacer un Chevel y Quedó como el de Dead Proof, pero después del choque Ya salió con el efecto 3D integrado Sí, güey, dicen que un artista, lo bueno de un artista es de que veas su obra y la reconozcas en cualquier lado Como Dalí o como Van Gogh, que ves un Van Gogh y luego sabes que es un Van Gogh Por la forma en que está pintado Pues yo creo que, pues yo ya hice escuela con esto Porque no creo que alguien más haga este tipo de pendejadas Tú ves cualquier obra de estas y en cuanto la ves dices No, pues esta mamada nomás la pudo haber hecho Eduardo, quién más ¿Verdad? Sí, aunque son copias pues Por ejemplo este Capitán Cavernícola, pues es copia, ¿no? O ese Ratfin, pues también es copia Pero pues a quién más se le podría haber ocurrido hacer un Ratfin así de pirata, ¿eh? O hacer un Capitán de Cavernícola como este, ¿eh? Con lengüita de corazón y todo Así como que lo ves y dices, ah, pues esto lo hizo Eduardo Qué cosas, ¿no? Ahí por, si alguien está interesado, se venden mis cartelitos estos, ¿eh? Ahí por, si alguien está interesado, se venden mis cartelitos estos, ¿eh? Gracias.